Chiquis Ribera Hace poco Chiquis Ribera dio un tremendo susto a su novio Lorenzo Méndez, ex vocalista de la arrolladora banda Limón, y ahora él fue quien dio el susto a Chiquis, al tener un accidente carretero. Resulta que a él y su equipo se les atravesó en la carretera un venado. Miren o más mi gente, lo que pasó en la carretera anoche, se nos cruzó un venado, pero nosotros estamos todos bien. El venado quien sabe, Choices Advertising in Red Invented by The Ad's Photo, tomada de Univision, video. Su doleaje en Puerto Vallarta y evacúan a miles en Nayarit y frame ID iguales 0 4 a 11 F 0 2 5. Con name iguales 0 4 a 11 F 0 2 5 S R C igual barra barra ucads.openx.net barra vw barra 1.0 barra afr. C es iguales 0 4 a 11 F 0 2 5. Y se ve iguales 0 4 a 11 F 0 2 5. Y se ve iguales 0 5 0 1 5 9 7 3 1 border igual 0 alt igual barra barra y frame anti-inminente impacto de Guilla. Mazatlán entra en alerta roja días difíciles para la pareja. El vehículo perdió el faro delantero izquierdo, y la puerta del piloto resultó con una bolladura, y lo que parecen ser manchas de sangre. Horas antes Méndez se había presentado en Wender, Nevada. Afortunadamente las cosas terminaron bien, pues no han sido los mejores días para la pareja, que antes del accidente estaba coqueteando. Estamos cansados de que nos pongan para que nos asesinen. Policías de Chihuahua se van a paro la conversación en público. Lorenzo compartió una imagen con la frase, si yo fuera un agente, de bienes raíces, esta sería mi foto. ¿Me comprarías una casa? Chiqui respondió este chico. Ja, ja. Ja, me encanta. Me compraría tres, casas, solo por esa sonrisa. Te daría un descuento. Solo si, respondió Bel, y la cantante se rindió. Oh estoy rendida. Pero solo si eres tú o otra vez, anglo aparece en revista Hola. Con información de Mundo Hispánico y Redacción. No. No.